Hola amigos, nosotras somos traje menos días, yo soy Tania y yo soy Lessie, yo estoy portando el traje tradicional de Cuba Bamba y yo el traje moderno, nosotras somos Ayacuchana, estamos conversando de zapateos de oro para ver que tal nos va, espero que nos vaya bien y apoyen un like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!